¿Qué tal? Llegamos al tramo final del programa, son las 12 y 29 minutos y vamos a hablaros de la ruta de la tapa que vuelve después de que el año pasado evidentemente no se pudiera celebrar. 12 edición tendrá lugar del 10 al 12 de diciembre. Muchísimos restaurantes apuntados y todavía pueden hacerlo aquellos rezagados. En total van 46. Vamos a ver en qué consiste la propuesta este año de esta iniciativa organizada entre otros por APIMEM. Enrique Guerrero, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, qué alegría, ¿no? Que se pueda celebrar, que haya mucho movimiento y muchos restaurantes que se suman a esta iniciativa. Sí, después del periodo este tan luctuoso, desde luego, o malo, digamos, pues creo que volvemos a la normalidad poco a poco y esta normalidad también la representa la parte del sector de la gastronomía y la gastronomía, pues un impulso importante a nivel más que local, incluso a nivel regional de Andalucía, es la 12 décima segunda edición de la ruta de la tapa, que se celebrará del 10, 11 y 12, fin de semana, después del puente próximo, pues esos días que ya nos quedamos más o menos un pueblo, pues haremos la ruta de la tapa. Un pueblo que está teniendo muchísimo movimiento. Sí, 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 se trata de eso, se han agolpado muchísimas de las ediciones de muchos eventos, que por las cuestiones, evidentemente, de la situación que teníamos de la pandemia, pues no se ha podido celebrar y ahora, pues casi hay un golpe uno detrás de otro. Conocíamos muchos restaurantes, los que puedes acudir a conocer su gastronomía, esto es importante, no solamente aquellos que conocemos, sino que nos sirva un poco de escaparate, ¿no? Por tres euros puedes probar esa tapa y una bebida. Sí, son restaurantes y bares de Marbella, de San Pedro y de Puerto Banos. La gran mayoría están en Marbella y entonces es una oferta extensísima, estamos hablando de que puedes probar más de casi 50 tapas y naturalmente no se hace tan fácil probarlas todas. Es por ello que hemos hecho un sistema por votación, ese sistema por votación es la tapa popular y cuando una persona ha votado por el tapaporte, que es un folleto multidístico donde vienen todos los restaurantes y bares, cuando ha aprobado seis tapas, tiene un criterio, vota la tapa que más le ha gustado en el bar o restaurante donde la ha aprobado, se vota en la oficina de turismo de Marbella, San Pedro y Puerto Banos. Luego recontamos esos votos y quedarán naturalmente una selección de los tres primeros y el votante, en este caso el consumidor o llámalo el cliente, se lleva automáticamente o bien un pase de spa del centro Plaza Wellness, el antiguo 2, o se lleva también una entrada al cine de Puerto Banos, sin sorteo, directamente porque entrega el tapaporte con seis sellos comprobados y ha votado por la tapa. Luego tenemos otra categoría importante, porque hay negocios que están alejados del centro y no el flujo de gente que va a tener o están muy, digamos que no son sitios de tapas como Puerto Banos o zonas del extra radio de San Pedro en Barriadas. Eso lo hemos facilitado porque ahí va a ir un juez del concurso de la ruta de la tapa, un juez que son los profesores de la escuela de Le Roche y visitarán cada uno de esos inscritos en la tapa cinco estrellas o gourmet. De forma que también seleccionamos otros tres negocios, otros tres establecimientos de esa categoría. Todos estos seis van a una final que se hará yo supongo que sobre el 20 de diciembre, lunes, de forma de que allí se determina cuál es el primero, segundo y tercero con un presidente del jurado, que en este momento se ha nominado a Francisco García, que es el copropietario o el propietario de El Lago, el restaurante El Lago que tiene Estrella Michelin. Otros años ha sido el de Mesina, el del restaurante Mesina, otro ha sido Santiago, otra vez llevamos muchas ediciones y ya tenemos una experiencia para depurar bien y que salgan las mejores tapas de nuestra ciudad. Bueno, tapas como vemos de todo tipo, populares, cinco estrellas, estas más sofisticadas y que al final, bueno, gustan a todo tipo de público. Algunas ya las conocemos, ¿no? Hay restaurantes que ya directamente nos cuentan qué es lo que tienen, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos restaurantes como Palmira, tenemos restaurantes como Sabor en San Pedro, tenemos restaurantes como Puerto Banús, el Gaucho de Puerto Banús, gente muy señera que preparan cosas muy extraordinarias, naturalmente es el tipo de cocina que ellos habitualmente hacen y ponen un precio súper especial porque por tres euros, insisto, puedes tomar una tapa exquisita y una bebida que sea cerveza, vino de la casa o agua o refresco. Y yo creo que es un recorrido aparte de gastronómico, cultural, porque vas a ver sitios que a lo mejor no han sido, porque te encuentras bares y restaurantes que hay muchísimos en España y sobre todo en Marbella tenemos mucha oferta gastronómica y hostelería y descubres zonas y descubres establecimientos que son interesantísimos. ¿Qué supone para ellos? Porque es cierto que tres euros es una cantidad muy módica, ¿no? Porque hay restaurantes que es cierto que lo trabajan muchísimo y ofrecen, bueno, productos que valen mucho más de esa cantidad, ¿no? Tenemos un límite, un límite porque ha habido casos que han puesto una ostra con no sé qué, con no sé cuánto, con qué salsa especial, con una bebida muy especial, que no es cerveza normal, es artesanal. Pero supera muchísimo esa cantidad. Entonces eso no, está acotado a un escandallo o coste de la tapa de 8 euros, no 8 euros, perdón, 5 euros. La de 8 euros era la de la ostra y la de esto por 5 euros, como máximo de un coste de 5 euros que lo van a determinar los especialistas que son los profesores y que son profesores de hostelería, no, de cocina, además. Y dice, mira, esto no puede ser, con 8 euros no, se descalifica. Y se le advierte a todos los restaurantes y bares que tienen que ser como máximo el coste de la tapa. Sí, para que compitan en igualdad también, ¿no? 5 euros. El sector de la restauración está muy contento. Estamos viviendo una época muy buena, tenemos también ya las cenas, comidas de empresa y, bueno... Los que han sobrevivido, porque es que hay gente que no ha podido aguantar, naturalmente, esta presión tan importante de no poder salir, no poder hacer absolutamente nada, las restricciones por zonas, número de personas. La verdad es que los que han aguantado pues están resurgiendo de nuevo con valores importantes económicos, pero los que no, se han quedado en el camino. Es una lástima también. Bueno, hay que decir que pueden consultar toda la información, vais a tener disponible una app, ¿no? En este caso para botar esas tapas, tenéis una web... Tenemos un tapaporte, o llámalo un folleto multidíptico, tapaporte, que es físicamente, que es en papel y se pueden recoger en las oficinas de turismo, no ahora mismo, porque se está haciendo, se pondrá a disposición del público a partir de la próxima semana. Yo calculo que si la tapa empieza el 10, pues tres días antes. Estarán en todos los establecimientos participantes, que son muchos, son más de 40, como he dicho. Después estarán naturalmente en las oficinas de turismo, en instituciones como el ayuntamiento, en otros sitios, y tendremos también a disposición del público una app que es un sistema para botar la tapa y conocer las tapas y dónde están las tapas, que es localizarlas. Y tenemos también una página web, que es rutatapamarbella.com, que es donde tienes todas las tapas, toda la información mucho más extensa, que también es responsiva y se puede ver en el móvil. Bueno, es una oportunidad estupenda para disfrutar de los grandes restaurantes que tenemos, muchos de los que vamos habitualmente, otros que ni conocíamos, pero nos sirve de alguna manera para... Y desde luego hay que entender que es una demostración gastronómica de la más importante de Andalucía, por lo menos. No creo que haya en Andalucía ninguna ciudad que ofrezca una oferta de una ruta tapada de más de 40 establecimientos con la variedad que tenemos, que no son solamente bares o bodegas, que son también restaurantes importantes. Sí, no de ese nivel, ¿no? Bueno, pues del 10 al 12 de diciembre tienen esa ruta de la etapa que llega a su edición número 12. Enrique, suerte y gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Tenemos grandes talentos en distintos ámbitos y en el caso del deporte, ayer lo veíamos con las niñas de la gimnasia rítmica, pero en este caso vamos a hablar de otra modalidad, y es que el joven piloto marbellí Jesús Ríos acaba de ganar el Campeonato de España y se le ha hecho un homenaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús es nuestro mejor embajador. Es una de las personas que desde muy pequeño, con seis años, él decidió que le gustaba, que además tenía una habilidad especial, que era muy bueno con las motos. Es un chico bueno, cariñoso, estudioso, guapo y encima además campeón de España. Para mí, de verdad, es que yo le tengo un cariño a Jesús a nivel personal, porque lo he conocido desde los seis años, ahora ya tiene 14, he visto su evolución, he visto además sus padres que han estado ahí luchando, su abuela, haciendo rifas, apoyándolo, intentando sacar además, bueno, pues parte de lo que es un coste importante, ¿no?, el poder hacer un campeonato de Andalucía. Él ha sido campeón de Andalucía muchas veces, él lo ha ganado todo. Pero es verdad que supone un coste muy importante desde el Ayuntamiento, para nosotros el que lleve Marca Marbella, el que podamos patrocinarle, el que podamos ayudarle, el que sea la imagen de Marbella, pues qué mejor promoción para la ciudad que hacerlo con Jesús. Sí que desearle, yo estoy convencida que va a llegar a lo más alto, a nivel personal, bueno, pues ya lo habéis conocido a lo largo de todo este tiempo, pero a nivel profesional, como deportista de élite, va a ser un grande. Y me alegra una barbaridad. Me alegra una barbaridad mirar su medalla, campeón de España. Fue sensacional, porque imagínate estar luchando con las motos de más categoría, con chavales de más edad, y ver tú que le estás sacando 10, 15 segundos al segundo de tu categoría, y estar ahí con los de adelante, que de hecho iba cuarto, tercero, iba luchando ahí en el podio de las motos más grandes, fue increíble. O sea, ya cuando vi la meta, miré para atrás y veía que no venía nadie de las categorías más grandes, y quedaba cuarto, fue increíble. Estoy muy contento, ¿no?, de hecho, por este campeonato de España que he ganado, y muchas gracias también a María Ángeles por todo el apoyo, también a Cardeña, a Marca Marbella, a Beycayes. La verdad es que muchas gracias, porque sin ellos no podría haber hecho esto posible, ¿no?, y a intentar seguir luchando para el año que viene, y a ganar otro. Sabíamos que necesitaba una moto mejor, más potente, para que además pudiera competir en igualdad de condiciones con el resto de sus competidores. El ayuntamiento, bueno, lo hizo posible, con lo cual le compramos la moto. Desgraciadamente, y justo en la última carrera, pues, siendo además campeón de España ya, tuvo ahí una caída, con lo cual el año que viene, bueno, pues tendremos que seguir insistiendo y tendremos que seguir dotándole y dándole las herramientas para que pueda seguir ganando. Coincidía con mi cumpleaños, la verdad que lo tuvimos que celebrar en el circuito y todo, y fue muy especial porque mi cumpleaños, al día siguiente ser campeón de España, y al otro estar luchando con las motos de mayor cilindrada, fue increíble, ¿no? Y yo creo que la obligación también de este ayuntamiento, y dentro de ese patrocinio que la ciudad hace, dentro de Marca Marbella, es un coste, un coste, que el coste-beneficio es absolutamente exponencial para lo que cueste y para lo que representa para la ciudad. Así que enhorabuena, enhorabuena a nuestro Jesús, y desearle, como siempre, lo mejor. Bueno, muchísimas felicidades a este gran piloto, muy pequeño, pero está consiguiendo grandes retos. Y ahora vamos a intentar conseguir otro reto, como es decir no, y conseguir con ello el éxito, tanto en el trabajo, sobre todo, como en nuestra vida personal. Parece que no, pero es cierto que es algo que hay que aprender. Hay unas cuantas claves para hacerlo, que nos trae Gemma Campos. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bien. Ya preparada para abordar la semana y todos tus compromisos y tus retos. Eso está ya hecho. Eso está ya más que finiquitado. Está ya terminando. Está para mí casi terminando. Genial, genial. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo en orden. Tú querías hoy explicarnos la manera de decir que no, porque puede darnos la sensación de que es algo fácil, pero detrás hay muchísimas motivaciones y sobre todo en el trabajo, ¿no? Ese sibuanismo. Sibuanismo, efectivamente, que practicamos además con mucha facilidad. ¿Por qué te he traído este tema? Pues fíjate, estoy haciendo un proceso de coaching ejecutivo con una líder de una empresa a nivel nacional muy, muy conocida y tiene un cargo de alta responsabilidad. Cuando yo le planteé qué objetivo quería trabajar en su proceso de coaching, me planteó este, el decir no sintiéndose bien, ¿vale? Porque muchas veces cuando lo lanzamos nos sentimos mal. Y cuando empezó a identificar sus hitos de éxito dentro del proceso, pues fíjate, identificó muchísimo más tiempo para crear, reflexionar y plantear estrategias, más tiempo para cuidarse, no asumir responsabilidades que no le corresponden y realmente relanzar su departamento y su proyecto. Fíjate, para ella todo lo que le limitaba el no saber decir. Y a ese nivel, ¿no? Y a ese nivel, efectivamente. Entonces, dijo, bueno, ¿por qué no hablamos de ello? Y realmente un poco investigando, bueno, pues tiene una relación muy directa el decir no, sentirme con esa capacidad y decirlo cuando yo lo quiera decir, con el éxito profesional. Las personas que son exitosas profesionalmente dicen no a casi todo, a cantidad de cosas. Yo me opongo, ¿no? Efectivamente, no, no, ya descubriremos cómo, porque el no está directamente relacionado con el tiempo. Todos tenemos la misma cantidad, 1.440 minutos al día, ¿vale? Ni uno más, ni uno menos. Ni uno más, ni uno menos. Y tú, con ese no, o con cómo quieres abarcarlo, bueno, pues puedes ser muchísimo más productivo y decides dónde quieres dedicar el tiempo. Y para ser realmente productivo y eficaz, debes de decir que no a muchas cosas. De hecho, Steve Jobs decía que valgo tanto por lo que hago como por lo que no hago. Es lo que decido, dejar a un lado, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo estar en una situación que en otra, ¿no? Ser un ejecutivo o directamente un empleado que quizás te juegas un poco, ¿no? El camino profesional o determinados elementos, ¿no? Al final, depende en qué punto estés. Claro, bueno, pero realmente relacionamos una persona querida, socialmente muy adaptada a personas, como que dicen que sí a todo, a la generosidad, y realmente no. Cuando vemos a personas socialmente muy potentes, son personas que realmente dicen que no a todo. Y me da igual si es una ma de casa, si es un alto directivo, o si es un mando intermedio de una franquicia, me da igual. Hay que decir no. Te he traído cuatro noes que creo que nos deberíamos de apuntar muy bien para... Sí, interiorizar, ¿no? Efectivamente. El primer no es decir no a las relaciones superficiales. Hay que ir a relaciones que no nos aportan. Que no nos aportan. Es más, ¿cuántas veces hemos dicho, ojo, es que esta persona me quita muchísima energía? Es que esta persona al final, uf, no puedo llegar a un acuerdo con ella. Es que tengo que quedar con tal persona y no me apetece. Ojo, cuando tengo que hacer algo, estoy renunciando a otra cosa. Entonces, realmente hay relaciones que no me aportan, que no me suman, pues, ostras, vamos a empezar por decir no a ese tipo de relaciones. Ese tiempo lo podemos utilizar en lo que queramos. Y eso aparentemente no es tan complicado. Ese descarte de decir esto realmente no me lleva a ningún sitio, pues lo empleo en otra cosa. Efectivamente, que no voy a ser mejor persona, ni por decir que sí, cuando realmente... Sí, por aguantar algo. Eso es, no quiero estar ahí. Y luego, otro noe que debemos de practicar mucho es aquellas oportunidades que no van alineadas con nuestros valores. Cuidado, porque al final esto tarde o temprano salta. Esta tarde tengo una conferencia de Ayail en la UMA, te lo digo. Entonces, Ayail es equivócate cuanto antes y equivócate barato. Claro, porque las consecuencias al final serán más pequeñas. Si este proyecto, si este trabajo, si esta persona, si esta decisión no está alineada con mis valores profundos, estos que están aquí, tarde o temprano, va a salir con mucha fuerza y además me va a hacer sentir muy mal. Así es que no a aquellas personas que me alejan de mis valores. Si para mí, por ejemplo, la eficiencia, la creatividad, son valores fundamentales, ¿qué hago en esta empresa donde ni puede ser eficiente ni puede ser creativa? Sí, el trabajo no va con mi personalidad. Efectivamente. O este proyecto que me aleja, o un valor fundamental de la familia, la amistad, en fin. Sí, iría de una manera más interna. Efectivamente. Tercer, no, que debemos de interiorizar. Pensamos sobre todo cuando emprendemos, o no, que debemos de hacer de todo, que tenemos que ser expertos en hacer todo y que realmente tenemos que tener esa capacidad. Entonces, no a aquellas cosas en las que yo no soy experto, no voy a aportar talento, ¿vale? Y no lo voy a hacer con la misma calidad que alguien. Entonces, busco a esas personas, a esos profesionales, ¿vale? Que me ayuden a realizar determinadas tareas. Y yo, ese tiempo, puedo aportar valor y ser mucho más eficaz. Ya. ¿Vale? Bueno, eso, claro, yo me lo guiso, yo me lo como, a lo mejor tendrás que hacer en un momento determinado, ¿no? Pero claro, tender hacia esa especialización, al final, hacia ese trabajo de calidad. Efectivamente. Y en el emprendimiento lo solemos hacer mucho. Sí, a veces no queda otra, ¿no? Efectivamente, no queda otra, pero realmente lo hacemos por recursos económicos. Porque dices, claro, lo hago yo porque no tengo recursos, pero hay que valorar, decir, oye, cuánto tiempo le estoy dedicando yo a esto, no lo estoy haciendo con la misma calidad, le estoy dedicando más tiempo, ¿vale? Y cuánto estoy perdiendo. Porque a lo mejor, jo, pues no estoy haciendo esa labor comercial donde puedo ganar mucho y le estoy dedicando el doble de tiempo a hacer esto. Sí, a analizar el tipo de proyecto, ¿no? ¿Qué estás haciendo y hacia dónde quieres ir también? Efectivamente. Entonces, realmente, ¿dónde yo soy buena? ¿Dónde yo soy efectiva y dónde aporto valor? Y esto me acerca o me aleja de eso, ¿vale? Y el último, no, que creo que debemos integrar muy mucho es que ya además acerca final de año, Eva, propósitos. Propósitos. Esas cosas. Como seres humanos tenemos que tener nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros propósitos, muy interiorizados y muy claros. Y decir no a aquello que también nos aleje, ¿vale? Si mi propósito es formar, por ejemplo, una familia, ¿qué estoy haciendo eligiendo este trabajo que me aleja de ello? O si mi propósito es, bueno, pues mi desarrollo profesional, ¿qué estoy haciendo diciendo no a esta oportunidad por miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos en la vida, aunque cambiemos, me da igual. Pero al menos... Pero la meta, ¿no? Y ser muy fiel a mis valores y a mis metas, porque si no, realmente me estoy alejando, ¿vale? Y recuerda lo que hablamos una vez. Cada vez que yo digo sí a algo por miedo, por deseabilidad, porque pienso que no soy generosa, etc., me estoy diciendo no a mí misma. Claro. No a mí, a mis objetivos, a mi visión, etc. Entonces, si realmente quiero alcanzarlos, ¿vale? Debo decir que no a muchas cosas. Y tengo el derecho, igual, de decir sí a decir no. Lo ideal es aprender a decirlo de una forma asertiva, que aquí ya lo hemos hablado. Puedo dar explicaciones o no puedo darlas. Puedo argumentarlo, decirte un no rotundo, decirte mañana o el año que viene, ¿vale? Eso ya lo decidí, pero realmente me tengo que sentir auténtica y legítima para decir no, no, es que me aleja de lo que yo quiero. Sí, de manera motivada, ¿no? Efectivamente. Y realmente así vamos a ganar mucho tiempo a la vida, a la vida, para dedicarla a aquello que realmente yo quiero. ¿Y cuál de estos pasos en general cuesta más? Pues, fíjate, yo creo que cuesta más a las oportunidades, el decir que no a oportunidades o a personas, ¿vale? Porque pensamos por miedo, ¿no? Y si se me escapa y si luego no lo voy a poder tener y si pierdo y si al final no lo consigo. Al final, detrás de lo no hay miedo, hay muchos miedos, ¿vale? Y nos han enseñado desde pequeños que tenemos que decir que sí, porque si no podemos estar mal vistos socialmente o podemos dañar a alguien cuando en realidad no, tenemos el mismo derecho a decir que sí, que no. Incluso si a mí me cuesta decir no, también me va a costar aceptar cuando a mí me digan un no. Claro, te lo vas a tomar muy mal, ¿no? Efectivamente, entonces eso me va a limitar a pedir favores, a asumir responsabilidades, etc. Incluso algo muy curioso que suele pasar, Eva, es que cuando alguien me pide algo y, por ejemplo, me puedes dejar tu coche y yo como que me siento incapaz de decirle que no, le culpo. Es decir, fíjate cómo es, que mira lo que me está pidiendo, hay que ver que poco desconsidera, etc. En vez de aceptar, me incapaz de decir que no. O sea, es importantísimo. Y hacerlo desde eso, desde esa autenticidad, libertad, y sin sentirme culpable, porque muchas veces nos sentimos culpables. Entonces, hay que abrir esa mente, hay que ser auténticos con nosotros mismos y decir no cuando realmente queramos decir no. Ojo, va a haber ocasiones en las que decido... Si tienes obligado. Eso es decir sí por las consecuencias, pero yo lo valoro, ¿vale? Pero mientras tanto, el ser auténtico, si queremos desarrollarnos a nivel profesional y personal, el no tiene que estar en nuestra vida. Esto da mucho que pensar, sobre todo en lo que se refiere al largo plazo, a esa meta, bueno, si es que la tienes, porque hay muchas personas que también se dejan un poco llevar, ¿no? Lo que te va viniendo un poco la vida y las oportunidades que te vayan viniendo. Pero claro, si quieres conseguir algo, pues tienes que ir pasando esas metas, ¿no? Claro, pero si yo me voy dejando llevar, realmente también hay ahí una falta de poner límites y decir no, ¿vale? Por el miedo, entonces o busco excusas para no sentirme yo mal, o digo, bueno, pues no es importante, no pasa nada, ya lo haré, pero realmente es por esa incapacidad de poner límites y decir que no. Una persona asertiva, una persona que se quiere a sí mismo y que se respeta a sí mismo, sabe decir no. Se pone en su sitio. Totalmente. Pues Gemma, gracias, tenemos que aprender a decir que no, bueno, para algunas personas es muy fácil. Efectivamente, hay que saber también hacerlo, ¿no? Y decirlo bien, sobre todo. Y decirlo bien, pero el primer paso es decir, oye, es que tengo derecho a decirlo. Tengo derecho a decir que no. Pues Gemma, gracias. Muchísimas gracias a ti. Buen día. Hasta pronto, igualmente. Chao. Bueno, terminamos así el primera edición, os espero mañana, ya saben, a partir de las 10. Feliz tarde. Adiós. 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 Adiós.